No se pudo, se nos hizo un partido difícil de local. Ellos vinieron, propusieron su partido, pero bueno, defendimos, estamos con un partido menos. Este empate nos sirve a nosotros, así que seguimos ahora a descansar en la semana. ¿Y a trabajar también? A trabajar mucho porque el deporte se trata de eso, hay que trabajar en la semana para que el fin de semana nos podamos desenvolver como sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las pelotas aéreas de Anfona? Y las pelotas aéreas están complicadas porque no se entrena mucho el tema pelotas paradas. Gracias a Dios nosotros contamos con un cuerpo técnico excelente como él, Eduardo. Y bueno, que todos los conocen acá, él ha sido director de deporte de la ciudad y conoce mucho del fútbol como él y toda su familia y nos enseñan mucho. Bien, digo, por momentos piernas fuertes, partido trabado, duro. Estaba para cualquiera, el que metía el gol ganaba. Sí, Ruli, vos sabés que esta liga se juega así como en todos lados. Pero bueno, primero que todo, el fútbol, el deporte y pasarlo bien. Bueno, felicitaciones y a seguir laburando. Muchas gracias, Ruli. Gracias.